Amigo 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 ¿Dónde, perdón? ¿Quiere disfrutar de sus plazones? ¿Consigue una pistola si es que pierde? ¿O compra una blanca si prefieres? ¿Y vuelve el asesino de mujeres? ¡Ulla! ¡Mátalas! Con una sobredosis de ternura ¡Astichalas con besos y dulzura! ¡Astichalas con besos y dulzura! ¡Mátalas! ¡A golpes a dar a sus detalles! ¡Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles! ¡Ulla!